¡Largaron el premio King of Dance! Sale a sala delantera, el número 2 se estima, saca ventaja sobre el 5, Candy Royal, más abierta viene avanzando el 6, Miss Oasis, recorren los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba del 5, Candy Royal, saca ventaja sobre el 2, se estima, se viene arrimando abierta el número 6, Miss Oasis. La cuarta posición para el número 4, Hidden Figure, más abierta lo viene haciendo el 7, Sibauma, pasan por la señal de marcatoria de los 800 metros. Con el 5, Candy Royal, marcando el camino, accionando con ventaja sobre el 6, Miss Oasis, las participantes de la séptima van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 5, Candy Royal, en la vanguardia mantiene ventaja sobre el número 6, Miss Oasis, corre por dentro el número 2, se estima, más abierta carga el número 1, la Madalena. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera con el 5, Candy Royal en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 6, Miss Oasis, que la viene emparejando, pasa a comandar, más abierta carga el 1, la Madalena. En línea con el número 3, Asturiola, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, 6, pequeña ventaja sobre el 3, que la viene emparejando en el final, pocos metros para el disco, abierta, domina el 3, Asturiola. Va estirando la ventaja sobre el 6, Miss Oasis, tercera el 1, la Madalena, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.